Yo el pasado lo añoro mucho, sobre todo porque éramos jovencitos. Cuando me dicen que era romántica era una época iniciática, primigenia, que no sabía lo que iba a pasar cuando empezábamos, pero lo fundamental es que éramos jovencitos, teníamos 22 o 23 años, entonces eso es imbatible. ¿Cualquier tiempo ha pasado algo mejor? Claro que sí. Nosotros, como anécdota te diré, que no actuábamos en los sitios de la movida, no nos dejaban actuar, no éramos apropiados, porque es que el humor, en los años 80, el humor no era algo, no era un valor. Recuerdo que trabajaban un poco, Pedro y Pablo, o sea Pedro Reyes y Pablo Carbonell, trabajaban un poquito. Y nosotros trabajamos en bares, eso como tú decías, de la periferia de Madrid y tal, pero en bares de la movida, un poco así, el IGM o sitios un poco más emblemáticos, cero. Nuestro humor, tanto de, o sea, que lo que hemos siempre hecho Carlos y yo, y además nos jactamos de eso, es que un espectáculo nuestro de hace 30 años, tú lo ves ahora y lo entiendes perfectamente. O sea, no tienes que decir, no es que se refieren a un tipo que estuvo de moda y que sea una referencia, no, 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 de todo lo que hablas, y además estoy seguro que se entiende en Finlandia y en Australia, de lo que hablas son temas generales, temas estereotipos, en fin. Entonces nosotros lo que hemos sido fieles a una línea de absurdo, surrealismo, como quieras llamar, que eso es intemporal. Y de hecho, cuando nosotros en alguna improvisación, Carlos o yo, hacemos alguna alusión a algo que ya está fuera de onda, o sea, por ejemplo, hacemos una cosa de nuestra infancia, cuando hacemos jugueto comansi, una cosa de hace 30 a 40 años, eso está multado. Tienes que pagar 25 euros a una caja común y entonces pagas la multa por haber dicho una cosa que ya no tiene vigencia y tal. Y eso hace, eso hace que se acumule un libro, cuando hay pasta, pues la compañía, que somos cuatro monos, exclusivamente cuatro, nos vamos a comer. Yo creo que Kirchgaard es muy árido y yo siempre recomiendo un libro que se llama Migajas Filosóficas, que son como pensamientos y tal. Él escribió un libro, su tesis doctoral me gusta mucho por eso, porque escribió eso, la ironía, no en el sentido, la ironía en el sentido cómico, sino la ironía como recurso lingüístico, recurso poético y tal. Y escribió eso la ironía y tal, y yo soy muy fan de Kirchgaard, además soy muy angustiado, yo también soy un poco angustiado de la vida, entonces digamos que me siento, sabes que soy una persona contrahecha y muy deforme y tal, un tipo muy, en fin, danés, tío, danés, una persona con sus problemas. Lo que sí te puedo decir es que el público ha cambiado mucho, porque yo recuerdo los 80, antes mencionábamos los 80, el hacer alguna broma, una broma naif, una broma de verdad que era una cosa como una monja sobre el rey, un comentario de verdad que era nada, era acidito, o sea, nada, era una cosa ridícula. Y crearse un silencio ominoso, en el café del foro o donde fuera, un silencio, o sea, la gente, el rey, se ha enreído el rey, una cosa de más. Y entonces el público hoy día, digamos que ha evolucionado, ha evolucionado muchísimo. Bueno, es que hay sitios que no, por lo que sea, por ejemplo, en Sevilla, en Sevilla hemos actuado una vez en un teatro que ya no existe y no nos quieren llevar a Sevilla. En Sevilla es una ciudad que no actuamos en España, porque los que llevan el teatro, los dos teatros de Sevilla no quieren llevarnos, por lo que sea, porque somos teatro de arena, porque dicen ellos, porque no les interesa, porque somos zafios, por lo que sea, no vamos. Es que, como vamos a ver, en los teatros públicos hay un programador, que es una especie de comisario político, entonces el que decide quién va y quién no va. Entonces, si no te interesa, pues bueno, vas y ya está. En los teatros privados, claro, se pierden el culo por contratarnos, porque gana pasta, claro. Sí, bueno, en nosotros, digamos, en nuestra infancia, juventud, voy a hablar también por Carlos en este caso, Carlos era muy payaso, le gustaba mucho hacer broma, siempre le gustaba mucho, estaba siempre de cachondeo, de broma y tal, muy payaso, vamos. Y yo era más y más tontito, más intelectual. Pero es cierto que teníamos una visión del mundo ya, una visión de comedia. Y siempre que focalizábamos nuestro interés en algo, era para reírnos, o sea, siempre es así. Igual que a Schopenhauer se le ocurre el sistema de pensamiento y a Kant, a mí a nosotros nos ocurren chistes, que es una cosa, en fin, menos valiosa, pero bueno, también está ahí. Yo soy un miófago de los humoristas, creo que es el arte por excelencia, es el más excelso. O sea, el humor es lo máximo que es, y luego lo desarrollamos. El humor es lo máximo, porque es algo que, fíjate, no te, bueno, si te va bien te da dinero, pero según todas las profesiones liberales, si te va bien te da dinero, pero no te da prestigio, no es algo prestigioso, no te da especialmente un encanto especial, igual que los músicos tienen un encanto, los cómicos no lo tienes, o sea, no eres premiado, o sea, digamos que no tiene esos valores que tiene generalmente la gente creativa. Y sin embargo, a cambio de eso, entronca con lo más cercano del ser humano, con la infancia más primaria, con los primeros años de vida, en que los niños se vuelven locos por hacerte reír. O sea, cuando un niño pequeño de un año hace algo, una pirueta, y te ríes, la repite mil veces, porque se vuelve loco. O sea, cuando te hace reír, o sea, una sensación de bonomía, de un feedback que tiene una emoción tan grande, que lo repite, y lo repite, y lo repite, y eso lo conseguimos los humoristas. Por eso me hace un arte muy sublime. Bueno, es que, bueno, lo que sale pasa es que cuando tienes esa especie de facilidad para hacer chistes y tal, pues no le das importancia, pero claro, es la hostia. Pero, vamos a ver, lo más normal es el que alguien dice, de una película, ¿no? Eso es una cosa ya autóptica, pero es así, ¿no? Dice, no vale nada, no vale la película, bueno, te ríes mucho, pero no vale nada. Entonces te dices, imbécil, no vale nada y te ríes mucho, eres idiota, ¿o qué te pasa? O sea, está mal de la cabeza. O sea, algo que te ríes mucho, o sea, niegas la labor de unas personas así que han estado meses escribiendo cosas, buscando chistes, eso lo niegas. Entonces, bueno, pues ya está. Te buscas el cariño y el dinero, y se acabó. Y que no te den premios. Ilustros Ignorantes, quiero seguir toda la vida porque para mí es la panacea, es el programa Panacea, o sea, es el bálsamo de Cierabrás, es el Soma, es el Maná, o sea, es lo máximo. Es un programa que se graba a tres calles de mi casa, voy caminando, o sea, no tengo que pensar en nada, soy como lo que se me ocurre, digo lo que se me ocurre, sin cortapisas, estoy con amigos, me pagan bien, bebo un gin toni mientras que, para mí es de verdad que no hay nada mejor. O sea, yo creo que hemos conseguido dos cosas muy buenas, o sea, un magma ahí entre los tres, que somos los que le damos, digamos, la unión al programa, y hemos conseguido, o sea, tres personalidades muy diferentes, o sea, Corona muy irónico, muy gracioso, muy irónico, Pepe brutal, y hay gente aún que me dice, pero cómo sales con Pepe que es muy bruto, digo, porque sale con Pepe porque me encanta, y qué cojones. Y luego yo que voy un poco más así, un poco más, en fin, un humor más resentido, más así, menos directo y tal, bueno. Pero lo que me gusta es que es un programa en el que la gente que va se integra, y entonces el éxito de Pepe es mi éxito, entonces si Pepe dice una cosa muy divertida, hay que apoyarle, o si, o sea, en vez de picarte, decir, ay, ahora voy a decir yo, tengo que superarlo y tal, que es lo habitual entre cómigos, o sea, saber quién tiene el gallo más potente. Aquí no, aquí es, si Pepe está bien, ole, entonces yo también voy a estar bien, pero porque Pepe está bien, digamos que cambia radicalmente. Pues en la radio, bueno, pues mira, justamente lo que ha pasado en la radio es que yo he trabajado con Gemma 16 años, y ahora resulta que necesitan dar un cambio en su franja de programa, quieren hacerlo más social, más, digamos que significar más la dureza de la vida, pues los desahucios, los enfermos terminales, en fin, la parte de la vida es poliédrica, efectivamente, y hay montones de cosas que hay que fijarte. Entonces hasta ahora era, el programa era un poquito más abierto, se hablaba un poco de todo, pero ahora quieren focalizarlo en la dureza de la vida. Y entonces Gemma prácticamente ha reducido, yo creo que prácticamente, creo que se ha quedado Juanjo Millás y el resto ha saltado todo. Pues Joaquín Reyes, Boris también ha saltado yo, en fin, todos los que hacíamos, éramos un poquito más que buscábamos humor y tal, hemos saltado. Yo he sido fiel, en este caso, más que a la cadena SER, a Gemma, y he tenido ofertas de trabajo, mucho mejor pagadas, y he dicho que no, pues acepta fidelidad, pues yo tengo mi sistema de valores. Entonces, lo que me afecta es esto, que frente a un, o sea, porque vamos a ver, Gemma podía haber hecho, ahora le he dicho, pues no lo hago, y me voy, y se acabó. O si lo hago, y ya está. Entonces prefiere hacer, que me parece bien, de verdad, sinceramente, entonces yo si es que lo acepto. Y te entristece, porque son muchos años, y hay una fidelidad que uno puede pensar que no la han guardado contigo, pero ya está, tú si la has guardado con otra persona, pues ya está, no pasa nada. O sea, es un poco de tristeza, pues sí, pero yo podría seguir en la SER, insisto, con Javi, con Delpino, que quiere que siga con él, pero, pues ya está, ahora lo quiero yo. En la radio, te puedo decir una, bueno, la radio ha ganado mucha pasta en otros ámbitos, pero en la radio no ha ganado mucha pasta. En la radio, para que te hagas una idea, estaba casi un poco más, tampoco voy a exagerar, cobrando lo mismo que hace 19 años. O sea, en la radio, se gana, bueno, en otras emisoras se gana una pasta, en la SER te da prestigio, pero no te da dinero. Yo que sé, haré algo, tío, para paliar los mil euros de la radio, yo que sé, ya, en fin. Yo, yo creo que no voy a echarle de menos a la radio, voy a echarle de menos, porque la radio, de algún modo, me esclaviza, de algún modo. Si estoy de vacaciones, me busco la vida para hacer radio, si estoy de gira, me busco la vida para hacer radio. Y eso te crea un estrés que es, y en fin, es un, estás obligado, tienes una obligación semanal, en este caso la bisemanal, pero en fin. No bisemanal, sino dos veces a la semana que tiene una forma, que no sé cómo se dice, bisemanal es, es, bisemanal es, es quincenal, claro. Bueno, era dos días, o sea, dos días a la semana. Ah, y el, y entonces estaba yo obligado. Y ahora, ya puedo hacerlo, puedo viajar, por ejemplo. Tómate cuenta que voy a poder vivir ahora trabajando, a lo mejor, cuatro días al mes, y luego grabando, o sea, trabajando cinco días al mes, voy a vivir, tío. Bueno, mi casa la tengo pagada, si es que ya no me hace falta dinero, ya voy a trabajar, estoy un privilegiado, joder. Cinco días al mes, y, pff, maravilloso. La verdad es que tengo una vida muy, muy rica, tío.